¿Eh? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Ahora qué chingado quieren? Oh, ya se están esperando al gilipollas de Uciel. Pero mejor ni lo esperen el cabrón está de mierdero nomás haciéndose pendejo. Bueno pero lo que pasa es que se acabaron las ideas y tú solo puedes ayudar. En los comentarios tú puedes poner si quieres que haga un gameplay sobre Geometry Dash o una video reacción de Insight. Así que solo ustedes pueden votar y yo misma le diré al cabrón que lo haga, así que ya. Órale a chingar a su madre adiós. Recuerden perro darle like al video y suscribirte a este canal, porque está guau.